Sí, Paypal Y es Y es Ay, Ami Mami, ¿por qué no juegas la cocina? Voy Y es Paypal, Paypal, Paypal ¿Sí ves? Cuando les puedo cuidar, ahí sí No hablan No me ocupo y todo el mundo va por hablar ¿Sí? Gracias. 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 Acá se me ve el pelo limpio Ayer que salía el gimnasio Estudio Ahora hay mucha gente Derecho Ser hogar Derecho 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 Ojalá Dios te escuche Derecho Dios te escuche Hola Bien Derecho Derecho 20 lingo 20 lingo 20 lingo 20 lingo Gracias por ver el video.